Luego de la odisea que pasamos con el estafador Pablo Correia yo le pregunté a un chico que era el corredor de seguros que me habían recomendado porque aquí al principio estábamos todos con gente recomendada ya como que aprendí que gente recomendada no, solo empresas pero bueno, este señor que se llama Vitor Silva me lo recomendó mi corredor de seguros y, oh, trabaja muy bien, maravilloso, recomendadísimo uff, trabaja fenomenal, no sé qué, no sé cuánto bueno, así y yo así digo que bueno, vamos a probar, ¿no? porque aparte que las cosas que quedaban por hacer pues me las tenía que hacer alguien porque es que pintar yo puedo pintar masillar yo puedo masillar o sea, hay un montón de cosas que nosotros dos podemos hacer y que muchas cosas que aprendimos a hacer pero ya otras que se nos escapaban pues, porque ya es de hacerte un curso de obrero o lo que sea entonces bueno, vino este señor un sábado a hacerme el presupuesto y para arreglar el desastre que Pablo me dejó en la ducha eran 190 euros, ¿ok? 190 euros que era básicamente retirar toda la silicona que este había puesto con porquería embarronada, con escombro, sucia ponerla de nuevo de forma correcta ¿no? que también este Vitor Silva puso hincapié en que se ponía con una cinta adhesiva así la silicona para que quedara todo direitinho porque esa es otra palabra aquí de los que trabajan en reforma en Portugal direitinho todo el mundo te lo deja direitinho bueno, inicialmente eran 135 euros yo les dije 190, eran 135 y cuando él vino que vino dos o tres semanas después de haberme pasado el presupuesto una noche porque claro, ahora les voy a contar cómo es el tema vio que había que poner unas plaquitas de acero inoxidable para cubrir una de las cagadas que había hecho Pablo Correia y eso sumó más y llegamos a 190 euros, ¿no? y bueno, este señor vino un sábado en la noche a arreglarlo del baño que se quedó a medias porque faltaban estas plaquitas de acero inoxidable y por qué vino el sábado a las 8 de la noche porque resulta que este Vítor Silva trabajaba oficialmente en una empresa de construcción con un horario normal de una empresa de construcción y por fuera de ese horario él hacía sus chanchullos y mataba a sus tigres de forma ilegal en negro, sin pagar impuestos, etcétera, etcétera y este señor al principio me pareció competente no era un charlatán como Pablo ni criticó mi casa ni dijo casa de papel ni mal feito ni nada pero, claro luego cuando ves el resultado de lo que hizo dices, a ver, te pagué para dejarme lo peor a ver, la parte que puso las plaquitas de acero inoxidable quedó medianamente decente porque aparte era pegar la plaquita no tenía más complicación pero lo que era el grueso del trabajo de los 190 euros que era quitar toda la silicona y volverla a colocar de forma correcta la volvió a colocar embarrada con las manos sucias o sea Dios mío o sea una persona que trabaja en construcción tú no sabes que tú tienes que colocar la silicona del baño con extrema limpieza con las manos limpias tal con la fita que supuestamente iba a colocar la cinta adhesiva para la silicona para que quedara todo direitinho ni cinta adhesiva ni nada así con el dedo pras y todo emborronado y todo embarrado pero horrible o sea horrible y lo peor es que claro hubo muchos sitios que faltó silicona que la tuve que poner yo luego probamos la ducha después de no sé cuántos mil días después y salía agua por una parte y yo se lo mando y aparte le mando las fotos de todo lo que dejó mal y le digo mira aquí lo dejaste embarrado aquí lo dejaste con hueco aquí lo dejaste con tierra aquí no sé qué va y el tipo me responde cuando yo pueda paso y claro antes de eso el día que le pagué le dije mándame la factura sin respuesta y ahí yo dije otro ilegal más que trabaja extraoficialmente haciendo chanchullos no declara esos ingresos no paga impuestos estafa al estado etcétera 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 y claro eso de cuando yo pueda paso yo sabía que era jódete pues básicamente porque cuando yo pueda paso cuando en el 2027 cuando vas a pasar a poner una silicona o sea ahí o sea ustedes imagínense dios mío la depresión de no puede ser que no exista alguien en portugal que sea capaz de hacer un trabajo en la casa bien o sea yo dije que aquí que hago o sea me voy yo y Diego que se vaya y se forme de obrero porque imposible ya el segundo el segundo 190 euros para dejarlo peor de lo que estaba antes colocar una silicona en una ducha dios mío santo pero es que no te estoy diciendo que me que me construyas un cohete que vaya a la luna o sea a quien se lo o sea de verdad locura locura y yo allí ya dije a Diego le dije mira lo hacemos nosotros lo de la silicona y ya entonces claro otro fin de semana perdido retirando toda la silicona limpiando eso al milímetro colocándola colocándola otra vez con la cinta adhesiva como corresponde ta 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 espera que se seque 24-48 horas prueba otra vez la ducha que salía todavía agua vuelve a poner silicona por donde tú crees que puede salir el agua vuelve a esperar 24-48 horas para probar de nuevo la ducha o sea ustedes imagínense esto prácticamente después de la cagada de paulo corrella prácticamente otro mes o mes y medio para tener la ducha en condiciones para poderla usar del baño principal o sea increíble increíble y yo así como que miércoles o sea no me lo podía creer y yo le digo a Diego yo digo pero entonces lo de abajo que tengo que hacer tengo que aprender yo a poner azulejo para poder hacerlo porque vas a contratar a alguien que te va a cobrar un ojo de la cara porque aquí la gente de construcción cobra lo que le da la gana ok la gana increíble o sea unos precios que dices bueno me está poniendo la pared con friso de oro prácticamente o sea los precios aquí es una locura que Portugal es más barato pero en la obra y en reforma te cobran los que les da la gana y yo así como que bueno lo de abajo ya para cuando sea o sea yo que quería en el primer mes luego de comprar la casa tenerlo absolutamente todo hecho perfecto maravilloso eso ya de mi mente bórralo porque imposible y bueno empecé otra vez a buscar gente para hacerme presupuestos la habitación de abajo que yo la iba a mandar a pintar toda porque tenía la parte de la escalera un techo muy alto que nosotros no podíamos llegar le dije a Diego mira la habitación la pintamos nosotros y que se quede solo la parte de la escalera y ya cuando consigamos alguien que la pinte pues que la pinte pero lo que no voy a hacer es pagar para que pinten toda la habitación y me la dejen mal ¿no? porque es que ustedes imagínense aquí si yo hubiera pagado para que pintaran toda la casa me la destrozan y tengo que pintarla luego yo otra vez y bueno ya no quedamos así yo empecé a buscar gente otra vez para que me hiciera presupuestos no sé vinieron de muchas empresas el mejor presupuesto que me hicieron y el que me pareció así más competente fueron la gente de Leroy Merlin porque aparte me lo mandaron como yo quería porque hubo otras empresas que le dije mándame un presupuesto así por partes ¿no? de cada cosa yo quería un presupuesto me mandaron un desastre había otro que me había gustado un brasilero que vino de una empresa pero luego cuando me mandó el presupuesto se le había olvidado todo o sea de verdad una odisea y buscando así gente porque aquí hay una empresa que se llama una empresa no es como un portal creo que se llama Fixando y ahí se ponen como que todas las empresas de reforma entonces tú dices quiero un presupuesto para tal cosa entonces ya te empiezan a llamar de todas las empresas para hacerte el presupuesto y la última que vino de allí es una de una brasilera que se llama Casa 4 o Casa 7 algo así que la chica la verdad que me encantó o sea yo la amé me encantó aparte era diseñadora entonces como que tenía una noción así y tal muy bien pero claro me dio un presupuesto y de lo que la gente me cobraba 900 o 1000 euros ella me cobraba 2850 o sea imagínense ustedes la diferencia de 1000 euros o 900 que cobraba el resto de empresas a 2850 o sea y luego 15 días pasé a una cosa que se hacía en 4 como mucho en 4 y yo así como que no o sea la amo me encanta pero esa plata es un rojo y me metí en un grupo de latinos en Porto y pregunté ahí si sabían de alguien que trabajara bien porque claro a este punto el aprendizaje es de gente recomendada cero gente así particulares que trabajan solo cero o sea evitar ¿por qué? porque lo que les dije esta gente trabaja en una empresa de forma oficial y por fuera van haciendo chanchullos y a ellos les importa 3 pepinos y te hacen el trabajo mal o sea ellos te robaron la plata se fueron y chao ve y búscalo sin factura y sin nada entonces ya el aprendizaje hasta ahí era ese que aparte que la mayoría son unos burros cavernícolas trabajan horrible eso si contratan un particular te lo hace mal te robó te estafó y así te quedaste entonces claro ya yo con este aprendizaje pues yo lo que buscaba era empresas porque si es una empresa ya tú puedes denunciar ya tienes organismos de defensa al consumidor que te pueden ayudar ya puedes hacer una denuncia del bien y tal todo eso y pregunté en este grupo de latinos en Porto y me recomendaron Porto Pladur que bueno les hago le hago publicidad porque me trabaja súper bien precios que están bien para el trabajo o sea ni barato ni caro pero es el precio un precio justo correcto y decente y todo lo que me ha hecho me lo ha hecho bien o sea a ver no a mi nivel de extremada perfección pero lo más perfecto que he podido conseguir hasta el momento la verdad que Nico que es el chico que trabaja es súper honesto trabaja bien si hay algo que no te gusta te viene y te lo corrige yo que soy súper al detalle lo llamé y le digo mira este puntico aquí quedó mal bien y lo arreglo o sea que en ese sentido súper bien y así termina por el momento la historia con el tema de las reformas la odisea que hemos pasado el horror absoluto que hemos pasado obviamente los dos primeros tan denunciadísimos en todos los organismos competentes y por todos los medios posibles y ahora sigo sigo haciendo algunas cositas siempre con Nico de Porto Pladur me va a hacer más cosas en la casa y en ese sentido con todas las cosas que nos han pasado de la casa que más adelante les contaré conseguir a Nico fue como que guau por lo menos un respiro ¿no? de que bueno por lo menos para ir arreglando las cositas de la casa tengo una persona competente que trabaja bien por lo menos eso ¿no? y nada ya les iré contando más adelante cuáles fueron los problemas que hemos tenido con la casa que ha sido un tema heavy y complicado de abogados estafa y tal pero bueno estén pendientes del canal que ya les iré contando que ya les iré contando y luego la casa que ya les iré contando la casa para el primer que ya les iré contando es una persona que ya les iré contando que ya les iré contando